Suéñame, suéñame, mi amor Sueño, no, real Joselito Bravo Confecciones González La nena González Mi vida estaba llena de tristeza De pena de un amor que me olvidó Y llegaste cariño tú a mi vida Llenaste de amor en mi corazón Y llegaste cariño tú a mi vida Llenaste de amor en mi corazón ¡Rofiespo! Gracias cariño por llegar tú y darle amor a mi corazón Hoy ya no sufro ese desamor que había sufrido mi corazón Ay, amor, si tú eres tú mi vida Ay, amor, si tú de mi corazón Ay, amor, si tú eres tú mi vida Ay, amor, si con mi corazón Desde que llegaste tú Desde que llegaste tú Cambiaste toda mi vida Mi amor ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Chulopajarito! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Mi vida estaba llena de tristeza De pena de un amor que me olvidó Y llegaste cariño tú a mi vida Llenaste de amor a mi corazón Y llegaste cariño tú a mi vida Llenaste de amor a mi corazón Gracias cariño por llegar tú Y darle amor a mi corazón Ya no sufro ese desamor Que había sufrido mi corazón Gracias cariño por llegar tú Llenaste de amor a mi corazón Ya no sufro ese desamor Que había sufrido mi corazón Ay amor siempre eres tú mi vida Ay amor siempre eres tú mi corazón Ay amor siempre eres tú mi vida Ay amor siempre eres tú mi corazón Gracias cariño por llegar tú Y darle amor a mi corazón Y darle amor a mi corazón Hoy ya no sufro ese desamor Que había sufrido mi corazón Gracias cariño por llegar tú Gracias cariño por llegar tú Y darle amor a mi corazón Hoy ya no sufro ese desamor Que había sufrido mi corazón Y darle amor a mi corazón Y darle amor a mi corazón Y darle amor a mi corazón ¡Gracias!